¿Qué es lo principal de las pensiones y recuperar el poder adquisitivo de las mismas? Lo principal sería mantener las pensiones y recuperar el poder adquisitivo de las mismas, así como mantener las garantías de desempleo y de servicios públicos. Un Estado que renuncia a esas tres cosas, renuncia a sus ciudadanos y renuncia al bienestar social. Y lo único que se gana es en miedo y en inseguridad de todos los ciudadanos. Ningún país moderno se plantea tener a tantas personas sin subsidios y sin hacer nada, esperando la agonía en sus hogares. Eso es insostenible. Solo hay un partido que ha frenado todas las iniciativas de investigación y de transparencia a los bienes y al patrimonio de la Casa Real, que es el Partido Popular. Entonces entendemos que una vez más, históricamente, se sigue mostrando la ligazón entre la derecha, la autoral derecha española y la monarquía. En concreto, vamos a seguir en Segovia con esta reforma local. Nos parece muy importante. Creo que ayer el presidente de la Diputación decía que llevaban seis meses explicándola a los ciudadanos y a los alcaldes de los municipios. Me gustaría que puntualizara dónde y cuándo lo ha explicado, porque, desde luego, lo que explicó en una emisora de radio local no explicó nada. Siempre dijo que era algo buenísimo, pero ni sus propios alcaldes lo dicen. Decir a la ciudadanía que hay alternativa, que la alternativa va a seguir estando en la calle y en las protestas, y que el Gobierno lo está oyendo, lo está sintiendo y lo está notando. Pero que, desde luego, si no dejamos de hacer movilización, perderemos una batalla que la ciudadanía tiene ganada porque no la puede perder, porque la soberanía popular siempre, como no puede ser de otra forma, reside en el pueblo y no es sus representantes más autoritarios que lo que tenemos en la actualidad. Creemos que para la democracia es fundamental que los ayuntamientos sigan existiendo como hasta ahora. Hay instituciones que los agrupan, como nosotros aquí tenemos la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, como hay en la comunidad de Pedraza o de Sepúlveda, que ponen en común ciertos servicios y la explotación de sus bienes, cosa que se ve amenazada ahora porque hay un gravísimo peligro de que todo eso se vaya privatizando y se vaya perdiendo el control de la administración de esos bienes. Además, potencia la reputación es que es la estructura más caciquil que existe. O sea, nosotros el lema es que van a quitar alcaldes para poner caciques. ¡Gracias!